Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en la etapa de campaña electoral y ustedes recuerdan que la semana pasada participación ciudadana les decía al presidente de la república, debería suspender la semanal porque la semanal es una promoción del presidente de la república y se ve como una competencia desleal, usted debería, yo parafraseando participación ciudadana, suspender eso, a mi nadie dijo que no, que no iba a suspender porque eso es una rendición de cuentas que le está dando, etcétera, etcétera. Pues después de eso la conjunta emitió un comunicado que hemos compartido y vamos, es un comunicado de cuatro páginas, es bastante amplio y explícito de lo que la Junta Central Electoral le está diciendo a los partidos políticos y a los candidatos y establece prohibiciones muy puntuales. Podemos ir bajando, señor director, y así la gente puede ver que es un documento que está bastante amplio en cuanto a los objetivos que buscan en torno a la campaña. Y una de las cosas que la Junta Central Electoral, tomando como base la ley electoral, ha establecido en cuanto al presidente de la república y a la presidencia de la república de manera específica, ellos le indican lo siguiente, vamos a ver en la página número dos, señor director, en el primer párrafo, en el punto ocho, dice la Junta Central Electoral, en el caso del actual presidente de la república, que ostenta la condición de candidato presidencial para optar por un nuevo mandato, la Junta, en aras de garantizar el principio de equidad en las contiendas que exige la constitución, voy a irme ya un poquito más para abajo, dispone que a partir del dictado, del presente comunicado, las vallas, letreros, afiches relacionadas con la promoción de ejecución y acciones del gobierno, no podrán contener el nombre, la fotografía o imagen del presidente y candidato. Hasta concluidas las elecciones, en virtud de que dicho elemento puede traducirse en esquema de promoción indirecta hacia el electorado, generando a su vez un desequilibrio en la competencia respecto a los demás candidatos presidenciales que están compitiendo en el actual certamen electoral. Esta disposición es aplicable en las mismas condiciones para la candidatura a la vicepresidencia de la república que acompaña al actual presidente. Eso es lo que en sentido general está planteando la Junta. Me parece interesante, también hay prohibiciones para las alcaldías, para los nuevos alcaldes y a la gente que está, que no pueden estar haciendo promoción a un candidato X. Eso me parece fundamental. Eso es bueno. Y también la Junta deja prohibido, que esa fue una discusión en torno a la campaña para las municipales, de que si el presidente podía o no inaugurarlo, o si los alcaldes podían. Pues ahora, con esta disposición, la Junta también les prohíbe hacer inauguraciones tanto al presidente como a los alcaldes, ya sean los salientes o los nuevos. No pueden hacerlo en medio de esta campaña. Y me imagino que ya esto servirá de base para la siguiente, porque ya está más claramente establecido de esa discusión. Ahora, hay un aspecto que también quiero llamar la atención, y eso es ya en términos personales. He estado viendo cómo está haciendo la campaña, y yo soy de las que abogo de que tenemos que tener, ir modificando la manera en que vamos a hacer y que promovemos el aspecto político en la República Dominicana. El clientelismo, esa de la dádiva, que el funcionario de la dádiva. Y muy penosamente he visto, porque el PRM siempre ha dicho, somos el gobierno del cambio, y nosotros apostamos por una política distinta de esa de dejar atrás, de apoyarse y de aventajarse del bienestar de la gente. Sin embargo, veo con mucha pena candidatos del Partido Revolucionario Moderno, recurriendo a esas prácticas clientelares que criticaron en el pasado, pero ahora la están usando como herramienta para la promoción de candidatos. El PRM también cuestionaba y decía del tema de los candidatos, de la probidad y lo que tienen que tener. Pero el PRM también tiene candidatos que son gente que está señalada por el dedito. Lo tienen todos los partidos. Pero son como un poco de esas cosas que uno se desdice del discurso que estaban promoviendo y lo que han hecho. Pero también he visto, y en la oposición, hay varios partidos de oposición y del PLD, gente que hace una campaña que vale la pena, jóvenes y adultos. Me apena que gente joven esté recurriendo al clientelismo. Uno espera que haya madurado en términos de política, pero parece que no. Pero hay gente mayor con experiencia en la política que apuesta a presentar propuestas. Y uno lo que quisiera es que en esta contienda la gente pueda elegir gente que efectivamente te plantee claramente a qué va a cierta posición. No importa de qué partido político pertenezca. No. Observe el candidato. Observe a esa persona por la cual usted va a dar su voto y determine si efectivamente lo merece. Porque tenemos que mejorar la calidad de nuestro Congreso. Yo quisiera hablar más. El tiempo no me lo permite, pero creo que podemos abundar un poquito más este tema ya mañana en el próximo programa. Porque creo que necesitamos educarnos como población. Y la responsabilidad que nosotros tenemos al momento de elegir a un diputado, a un senador, a un alcalde, al presidente de la república, al propio presidente de la república o vicepresidenta. O sea, ¿para qué nosotros elegimos? Y creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer. Pero ya hoy no podemos hacer ese trabajo, así que vamos a dejarlo para más adelante. Solamente darles las gracias e invitarles a que nos encontremos en una próxima entrega. ¡Gracias!